Susana Carlos A tope ¿Qué pasa esta noche? No os oigo nada, quiero más ruido ¿Esto es ruido? Yo creo que no ¡Mucho más ruido! Hoy mi DJ viene motivado de la hostia Así que Si ustedes lo gusten no, pero lo veáis Vamos a ver si lo vio Es un amigo, es normal El equipo gremio, quien escuchó dedicación Pensó que era un género Pensó que era un género Y no se equivoqueaban, no, tú no lo pensaste Tienen las olas volcadas y me dan pocas Si te hablan en mis palmas, las clavo Como es que me ocurre un poco de la cancha Saca de alegrinos y un poquito con manchas Cuantas horas resano, yo apenas gritaba la cancha No es un gringo bajando lo de tal vez No es este cabrón de tu mente Sube el volumen y te lo mueve Cuerpo a cielo Besaros, está presente Varios Misión Años Yo no Flor Tan increíble En el barrio Limpasurreo No No Es el mayor de alago Un Uno ¿Cómo? Y Misturí Bastemil Jugando mi jardín En el barrio Fizia Un juego Flashback Libertad Un tsunami Dos Dos Odción Y por allá, corriente, y siempre caminar de frente. Lo sentimos mucho por estar en retraso, se hace un fallito en el equipo. Si le pueden subir un poquito a Susana. Sí, por favor, técnico, un poquito el micro arriba. Vamos a intentar compreender esta espera. GG, bien. Artesanos somos. Vamos allá. Todo el mundo haciendo palmas. Quiero ver la viña ahí con dos palmas. Cuéntales. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos pa' contarnos con los dedos. Si estás con la boca y desinteres el mundo entero. Ve que la vida se agotara y no hay vuelta atrás. Así queda igual que vayas. Se atragó su cuenta gotas, que si el día me sonríe, me voy a poner las gotas. Y si se apone margo, me voy a cambiar de copa. Y aunque la resaca de mañana, voy a ser gorda. Que me quiten lo bailao y me devuelva la ropa. Y sin café con vueltas, mi cerebro me confierto. Que no calla ni un momento hasta que yo resulte muerto. Tortura existen real, persistente en previsiones. Que se agrava y acusa por torpezar mis primeros. No hay mañanas largas que mozcan el rojo bueno. Pero vaya mierda el cielo que se subió más que el cielo. No hay mañanas largas aunque la luz te deje ciego. No hay mañanas largas, solo falta y un porfeno. No quiero con ganas de más que bailar. Con las estrellas, entre nubes de caramelo. Entre color de champán y risas corteo. Dejando atrás, las confusiones y los miedos. Quiero contarte que este momento es un tipo de mitad de que ojalá. Que ha dejado todo lo trágico, es un clásico y un tópico. Dar gracias a los tíos, lo único del único que hicimos tan en frío. Aprendo a valorar, los pequeños mentales. El enemigo en fuera son los perejes. Falles, los pobres y los fuertes sacando el pico en traje. Abrazos de verdad, serán buen empalaje. El beso de mi grosa, de brisa, de apresa. Llenas pasas de besos basados en divisas. Hoy no es decir que puedo sentir de vida. Llenas las tornaditas, de gozos y sonrisas. Estás casado tú, tú, mira el tiempo. Baila, es la misma renta. Con la vida con seco, la para mí y arriba. Se ha quedado en tu vida y ya tú. Y no quiero con más de más de bailar. Con las estrellas, entre nubes de caramelo. Entre color de champán y risas corteo. Olvidando las semillas, las tristezas. Y no quiero con más de más de bailar. Con las estrellas, entre nubes de caramelo. Entre todas, de champán y risas. No quiero dejar de atrás. Las confusiones y los derechos. Y el ex. Y el ex. Sí, sí, sí. Ahora todo el mundo se lo hace. Que te pare más, ¿vale? ¡Gracias! 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 vuelan balas entre pales y es que tú no vales nada yo no tengo precio mejor no digas nada es más bello en sentencia de vida el final del principio muchas malas todo el tiempo y el principio muchas negativas hay que acabar en sí mil millones de efectos cañales sentencia de muerte el principio del final camino por trasfíos rodeado lateral con las amistades tras la vida con esa parte cuando quiera dices basta el afecto de muchos eso no lo quiero mucho afecto de los míos me llena de ego y me ganas de luchar tan solo por ellos con el ojo por eso al final los viejos dirigentes se mosquean impian un rebote las que vienen por los votos para ganar el bote quizás un examen de conciencia no es casual que este lleno a su partida de la zona es contacto viajan en el doctor para no encuentran el barba en casa no me voy a espado cuando te hacen las dudas nunca te irás con el final y locura sentado el titulo de todas tus leguras se lo que el titular no esté refutando el gol es pecar otra final para las escrituras que salen y sustan siendo tus temores senten ya bebida el final del principio tú y tus malos rayos para el que el titulo muchas negativas hasta que acaban en sí mil millones de ejemplos se han pegado el norte en tu video del día camino por desvíos rodeado lateral por desamistad eres una loca rastra mientras que se han pegado el Cuando quieras y te pasa, te lo hemos dicho hace un ratito. Cuando quieras y te pasa. Bueno, aunque ya nos han presentado antes, es un poco de ser mal educado subir aquí sin decir quiénes somos. Han dicho nuestro nombre, pero nosotros somos artesanos, quiero un fuerte ruido para DJ Lex. Mi compi de batallas, Croma, y una servidora, Yike. Bueno, ahora vamos a tener un poco más social, también hay cosas de las que hablar y de las que criticar, Dime por quién vives, por quién mueres, por quién te mueres, dime por qué. El mundo llora cuando llueve, vivo para luchar, muero por la verdad, me muevo por el cambio. El mundo llora al observar que en pleno siglo XXI la vista no nos alcanza para divisar el final de este gran problema. En frente a la bolsa del hombre, está la del mercavona. Mientras una sigue al alza, la otra persiste en coma. ¿Quién tiene la balanza? Vanqueroso a las personas. ¿Quién no cambia su dignidad para que sus hijos coman? Y si los de arriba os callan, los de abajo se conforman. Y así parece utopía que puedan cambiar las tornas. No más normas que encadenen al sujeto y hasta el ciudadano para el gobierno. Están solo un objeto. Frustrado, infeliz, pretendiendo ser perfecto. Enseñado por políticos, con almas y arquitectos, no hay progreso. Cuando se avanza, se va para atrás. Este mundo de metas caerá por su propio peso. Su fina desobesas, otras tantas en los meses. Robamos al más pobre y nos pagamos los excesos. Tú y me por qué, me ves por qué mueres. Por quién te mueres, dime por qué. El mundo llora cuando llueve. Tengo para luchar, muero por la verdad. Me muevo por el cambio. El mundo llora al observar que... En pleno siglo XXI no hemos aprendido nada. Ignorante, sigo pensando que la tierra es clara. Que no cama en gana, siempre estando jadana. Vienen pensando en el fin de semana y me dicen... Soy un culo. Y me da vergüenza ver esta sociedad virtuosa de carencias. Erradiquémoslo. Luchemos con paciencia por un mundo mejor. Tenemos la licencia de almas contentas y sedentas de vida. Como único instrumento, respuesta educativa. Que quieran o no quieran. Es tarea conjunta entre familia y escuela. Sacarán a la virtud. Ano 2017, seguimos con los redes. Niña juega a cocinar y niño con valores. Podemos dormir en día y pasear de noche. Educar en consumismo o inculcar valores. Dime por qué vives, por qué mueres, por qué te mueves. Dime por qué. El mundo llora, muero, muero, muero. Y me muevo para luchar, muero por la verdad. Me muevo por el cambio. El mundo llora al observar que... Dime por qué vives, por qué mueres, por qué te mueves. Dime por qué. El mundo llora, muero, muero. Y me muevo para luchar, muero por la verdad. Me muevo por el cambio. El mundo llora, muero, muero. Y me muevo por el cambio. Y me muevo por el cambio. Bueno, para los oídos poco acostumbrados al rap, tengo una capela aquí, algo sin base. Y dicen... Creando ideas y mostrándolas. Surcando el agua como góndolas. Haciéndolas volar. Mientras se alejan, les decimos... Bombayas. Tened buen viaje y no volváis por aquí. Si no tenéis brebajes. Si no tenéis priva. Y aunque tengáis priva, recordad. Tengo más brazos que sirva y puedo contentarte a ti. Saludar a tus amigas. Ligarme a tu chica. Y aún me sobran brazos para escribir movidas. La postura del rapper ya está sumida. Integrada como parte de mi vida. Busca en la salida. No habrá caridad por mi parte en la partida. Sabro de una lucha muerte. No de peleas de niñas. Te presento en el cuarto patrón. Mi nombre es Héctor. Para ti soy croma. Pa' tu novia un príncipe de cuentos. Para mis amigos un borracho sin remedio. Pa' mi madre. El niño más guapo del mundo entero. Una botella entera repleta de queroseno. ¿Quiénes sois? ¿Que quiénes somos? Antesanos. Me echabas de menos. Sacamos el gremio con estilos de cine. Para esta segunda preparad el sphincter. Bien. Esto sigue. También hay momentos felices en la vida, ¿no? Y hay que disfrutarlos. Hay que sonreír. Hay que ir a la playa. Hay que bailar. Hay que ir a la playa. Y tú siempre. Siempre. Y vienes estresado y siempre pendiente. Del calendario de las horas o de los comentarios. De la gente siempre abarrotada. Sin tomar descanso. Amargados. Listo. Para ti. Tu carada es suficiente. Nada. No deja de pensar. Vive de manera intensa. Alguien lleva fuerte. No te vives sonríes. Siempre solo se vive una vez. Para bien o para mal. En tus ganas están. No aguanto respirar. También te amas. Siempre hay guerra. No levantas la cabeza ni tu autoestima. Desde bajo tierra. Todavía no entiendes la. Solo buscas comprensión y consuelo. Y ganas el alcohol llegar a una tegua. Quieres que a ti mismo fuera la autocompasión. Si todo te va tan mal. Igual tú también fallas. Hasta allá de quejas. Que alejante la dimensión. Si otros pueden conseguirlo grita. Y también yo. Así lo hago funciona. Yo no soy grandiosa. Solo un chico normal. Que goza de felicidad. Con amigos, familia y una chica. Que me ama haciendo cuentas. La verdad. Es que no me va tan mal. Vaya. Yo soy libre. No soy libre. Mira hacia el espejo. Que pidié ser un reflejo. Porque quedan tantas cosas. Y tampoco hay tiempo. Que habría de vivir dos veces. Para morirme contento. Beale. Y, y e. Déjame pensar. Baby, I like it. Ah, 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 baila. Let's dance. No pares. Vive de manera intensa. Rie. Je, je, déjame pensar. Baby I like it. Ah, ah, oh, baila. Baby, I like it. Este es. No pares. Vive de manera intensa. Levanta por canto. Y siento la vida la misma que te pongo pasión Como soñar, soño que juego en mi canción Sigo contando cuando las mujeres hago el balcón Mis mensajes no me arrepiento si no te doy lo mejor Sonido, bailo, ofrece, el máximo en ti Pienso que te siente para no morir Hay ciertas personas que no están por descubrir Son pequeños tesoros muy valiosos para mí Respira tus miedos y verás como tú Dejando igual, soñar tu libertad Si vas a dudar mejor, quédate durmiendo No están permitiendo Te llevo hasta las nubes Todo el mundo sale contento Baby rap, calidad, óptima Hay que salir a respirar ¿Qué más? Se acuesta, unas palabras, bailarán Sabemos por qué estáis Bien, 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 deja de pensar Baby, I like you Baila No pares Vive de manera intensa Bien, 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 deja de pensar Baby, I like you No pares Vive de manera intensa Bien, bien, deja de pensar Deja de pensar No pares Para los segundos, pero al máximo Vivir se vive Pero siempre hay decisiones Bueno, la vida es una disyuntiva y hay que elegir siempre Por eso dice que Palmas, quiero palmas Muy bien Te quedaste en el invento, ganaste la carrera Serás un rastro niño Quintas bella princesa Vendrás al mundo solo Te tendrán que ayudar Ya estás entre nosotros Vendir, que luchar Te no viveré Jugar, caso, jadeo Solos o acompañados En el patio del recreo Tener, no encuentro a ser El líder poderoso Con fuerza, con fuerza, autonomía El que siempre sigue Todos De trazos, de muñecos De libros o con solas Dirás Eso que no Cuando te ofrezcan drogas El instituto Nueva casa para ti Seguirás con tus amigos O harás otros allí Estudias o trabajas A pruebas o vas al bar Y a fumarle con los colegas O eres amante del arte O heterogosexual Te van las piernas O las tendras Eres de los que desisten O de los que alcanzan Metas Te vas de la manada O eres distinto a la masa Y a ser es el raí Como el que va a la tabara De balafarra A tus estudios son lo primero Vives el presente O en el futuro Que es aún tan incierto Eres un paulano Una bestia sin subella Eres más de final Amante de las estrellas En van tu etapa Que más de ella Es mi punto Fantasea Y la sópleta Del potencial De todas Es la vida Una búsqueda Una visión Viva Un cruce de caminos El mejor juego Y una partida Miles de senderos Y solo una decisión Al final Tomas un resumen La mente O el corazón Eres el reno Boca Pedeas O la peas La barra O la perilla Las uñas O las lechas ¿Quieres comerte el mundo? Te cuesta masticar Te ves de ser adulto Sin dejar de disfrutar Aparicio o experiencia De besos o de abrazos Concierto Teatro Deportista o sedentario Te casas o te ajuntas Y por treca alquiler Respondes mis preguntas Y con los niños Con el eje público Primero Madre o amiga Te enseñas o le enseñas Quierele que no se diga Vivir o trabajar O trabajar para vivir Te escribo pa' que sientas Y escucha lo que escribí Mi forma es joven O envejeció Tantas presas Es que soy un esclavo En las manos de alguna empresa ¿Vives tu vida? O eres una marioneta ¿Qué más da? Bajar todos tus días Sin salir a respirar Tu familia te quiero Para ellos Eres un trasto Inútil Tan solo un lastre De apoyo importante Olvidas de todo Olvidas de tus recuerdos Del pasado Que siempre fue mejor Un libro abierto Estás cansado Olvidas con la ilusión De ver otro amanecer De sentir el calor Todos nos llevan Ahora hay otro viaje más Mira Mira al final Es para todos igual Y así es la vida Una búsqueda Una disuntiva Un cruce de caminos El mejor juego Y una partida Miles de senderos Y solo una decisión Al final todo se resume La mente o el corazón Y así es la vida Una búsqueda Una disuntiva Un cruce de caminos El mejor juego Y una partida Miles de senderos Y solo una decisión Al final todo se resume La mente o el corazón Sí Todo es mente o corazón Y no hay mente Gracias Gracias Gracias